Hola, amigos y amigas, bienvenidos a Cocilando la Alta Aleta. Hoy vamos a preparar pollo a la sidra. ¡A lío! Ingredientes. Medio litro de sidra. Una cebolla cortada en juliano. Pollo, patatas y media copa de caldita. Medio litro de sidra. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.